Vale, ya estamos por aquí Y cuando se abre esta cosa A ver Espectadores Tú, fuera Tú, fuera ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Estás seguro que quieres? ¡No! Continua el juego, menos mal que tiene Esa pregunta de seguridad Porque me va a cagar en todo Con muchísima fuerza Además Pero con muchísima fuerza A ver Espectadores Por ahí Perfecto Ok Ya está A ver, ¿qué estábamos haciendo aquí? Nosotros queríamos algo Pero no recuerdo qué era ese algo ¿Dónde está Amarisa? Esticación importante Ya lo vi bien De pie lo grueso Ah, sí, lleno viviente Estábamos con el lleno viviente Pero podríamos 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 Eh... Aquí O aquí Ah, sí, aquí está Eh, listo Cráneo de lobo demonio Es una... Es un bastardo muy feo Ahora es un pisapopeles muy feo ¿Esto se puede vender? Si se puede vender Por pasta Sí Aunque me da la impresión de que... Al ser distinto Requiere distinto Requiere distinto Lo correcto Vale, esta llave No quería hacer eso Porque se acaba de actualizar Debo encontrar y ejecutar He encontrado una verjanda Y he conseguido una llave para abrirla Sí, sí Esto no se actualiza ni nada Vale Vamos a dejar esto aquí No hay ningún lugar Vamos a dejarlo por aquí Cancelar Vale, tú Te vendo las botas estas de mierda Por favor Las dos Gracias Y tú Te voy a tener ¡No! Tirar No Equipar Vale Voy a tener que hacer esto Asado Para Guardar Y a vivir Sí Mi mir 6 horitas A guardar Por favor Vale Ahora Lo que quería hacer Hemos dicho Que era Lo mismo Lo que yo iba a hacer Esto Tres pieles de troll Y dos mil monedas Tenemos dos mil monedas Pero quiero las pieles de troll Y eso Que es más fácil de conseguir Es En las cien a las troll Que es todo para el sur Es todo para el sur Perfecto Vamos para allá Rápido Ignora las arañas Ignora las arañas Las arañas Te ignoran a ti Mierda Cuanta vida quitan Las jodidas arañas De mierda A ver Vale Vamos a hacer Vamos a acercarnos Por aquí arriba Por aquí Vamos a hacer Una aproximación Por este lado De aquí O quizá no Vale Rápido Rápido Y rápido Perfecto Vale Vamos al taba Lo que me Me faltaba Muere No ha pasado No ha pasado Nada ha pasado Y Varani Y de todo Vale Cien a gastro Necesito troll Y piel Me parece que Si no los matas Con fuego Reaparece Así sin más Casi se levantan Y ya está Me parece Ah pues no Mi error Mi error Ah pues si ¿No ves? ¿No ves? Vale Ahora aquí Vale Eso es Yo he matado A troll Vale No ha muerto Obviamente Ya sabía Mátalo tú Por favor Mátalo tú Siguiente Perfecto Vale Mierda ¿Le he matado yo? Sí Joder Que no le tengo que matar yo Que le tiene que matar a ella No tengo Si no Si tuviera algún Que no tengo Ouch Mátale tú Ahora sí que está muerto De verdad Es complicado Tienes que matarlos Con herramientas Con armas de fuego Vale Yo lo que tengo que hacer Es quitarle Mucha vida Oh Vale Uno Faltan dos Faltan dos No pasa Eso es Au Mátale 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 No ha muerto ¿Me ha matado a él? No Me he matado yo Bueno Mátale Perfecto Perfecto No 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 Vale Hay un problema aquí Bueno Pero así Empieza a regenerarse Sí Ya lo sé Aquí Ven aquí Ven aquí Ah pues no Pues nada Pues quédate ahí muerto Yo que sé No vale Pues nada Está muerto Siguiente Siguiente No me lo creo No me lo creo No me lo creo A ver Irge Me necesito irge Vale Aquí Perfecto Ahora sí Es complejo Esto Si no tienes Armas de Fuego Complicado Así es Como debe ser Esa mierda No Ahí Ahora que lo pienso Una cosita Eh nada Me he equivocado El botón Es que quiero ver No De igual Quiero verlo De un tamaño Más o menos Que no me estorbe La mierda esta Pero El ventilador Pero bueno De igual Aquí Vamos para allá Carroñeros Vale Mira Por ahí Es una misión más Hola tú Un troll Vamos Ixh Le ha dado Ella Le he dado Yo Mierda Vale Y tú Siga tocando Y Fuera Vale Vale Tengo uno Tengo uno Me faltan tres Si le doy aquí Para esta A ver Daño 10-12 DPS 14 Tal O sea 13 Tal Hace más daño Así Pero Necesito que sea este Mierda Mierda Dos No Tío No Vale Vamos 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 Vámonos 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 Sin ningún problema Cansar seis horitas Tu Libertad Blah blah Nada Vamos a dejar en ayuntamiento esto para no equivocarnos Vale Tu Bueno A ver Detección La leve Detección contra La muerte Electricidad Tóxicos Blah 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 Vale 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 Y a mi bar A ver Venga Eso es Iros de aquí Escoria Que sois escoria Perfecto Necesito más piel Por favor Ahí Perfecto No me das piel Hijo de perra Vale No estoy dando Vale Voy a necesitar pasar para allá Bueno No necesito Pero quiero hacerlo No me importa No me importa No me importa No me importa Ah no era aquí Me sonaba que era aquí A lo mejor Ah no Es en el otro lado Me parece En el lado izquierdo Vale Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Vale Vale No Corred Corred Ah uno de ellos Ha Ha mordido el antuelo Pringa Oh no Que me matan No me matéis No me matéis No me matéis Por favor Que los trolls Ataquen a los carroñeros Venga Mierda Estos están aquí Así que vamos a ir Entonces era aquí O era aquí Tiene agastrol Perdón Era aquí o aquí Montañas Zama No sé qué Si por podía llegar No No podía Vale Vamos a ir por aquí Fuera aquí Largo Vale Estos son malos Otra vez Si hay carroñeros aquí Vamos a ver si hay un arma de fuego O si yo Tengo un arma de fuego Para equiparme la yo Y que sea todo más fácil Esto que es Arco de malla de bosque Arco de caza Vale Venga Dime que tienes alguna cosa Imbuida en fuego Por favor Este es un herrero No tiene nada De cuido Fuego Que bien Yo tampoco ¿Verdad? Yo tampoco Había uno que era exterminador ¿Por qué? Pero orcos No ¿Verdad? Llea orcos Especificamente Plata y ligera Tengo algún arco Tengo algún arco Tuyo Arco de roble 38 Arco de caza Tal Ah No está Casco de malla Del bosque Es lo mismo Por aquí hay amistad Lo cual Significaba No olvidaba Igual Nuevos rumores Para pasar Me Ya salgo Expare Total Bueno la verdad es que da igual Porque Da igual porque total Eh si A ver tu Vender Vale Como hago entonces Todo se ve Se vuelve Difícil Complicado Complicado Si señor A ver Aquí estaban los otros Que ven aquí ando por culo Quiero llegar a esa parte del río Para eso tengo que ir Por aquí Y aquí Porque aquí hay una misión Entonces vamos a ir Vamos a hacer La misión de arriba Vamos a hacerlo desde arriba Perdón Voy a Descansar 6 horitas Porque me muero Vale Y además así es de día Y veo Y creo que así se recetean cosas También Puede ser No sé si era Cada 24 horas Coño Ahí está Dios A ver Por aquí Tururu Que tontería tener que hacer esto Me cago en todo A ver ¿Por dónde tengo que entrar? Tengo que entrar por el lado izquierdo No Por el lado izquierdo hay montaña Entonces tengo que ir por aquí arriba Vale No importa No pasa No pasa Venga Vamos con calma y tranquila Tengo metido el capullo Es de tu Tu ataca Quien tienes que atacar Perfecto Déjate matar Por quien te tienes que dejar matar ¿Vale? A mí Deja de en paz A ver No pasa nada No me tengo ni que atacar Por aquí Y matar Oh Y van dos Perfecto Voy a guardar Que no me fío No No es este botón Es este botón Vale Tengo que ir por ahí arriba Bueno Necesariamente Puedo ir por este camino No parece muy frecuentado Afortunadamente Y ahora por arriba Vale Tenemos que matar a este No importa Da igual Lo mata a este Au No puedo Bueno da igual Mátale rápido Tu ataca Tu ataca Dios Espérate Quiero que te esperes Aquí un momento Vale No quiero que te esperes Aquí un momento Sígueme otra vez Por favor Gracias Venga ya Estoy al lado Vamos a pasar Sin que nos vea Este por favor Pues porque hay aquí algo Estaría bien Gracias Era demasiado bueno Para ser verdad Cierto ¿Dónde coño está? Venga ya Se supone que estaban Por aquí Ah no Debe ser ahí arriba No No es ahí arriba ¿Dónde carajo Están los tipos estos? Entonces Ah una maza Hijo de perra Vale no Por aquí no Esto es un troll Charmán Por aquí no es Al menos No lo parece Esto es un troll De coño De coño está lo que yo quiero Por aquí Creo que a lo mejor Es por aquí Ah es por aquí ¿Puedo pasar? Sí puedo pasar Perfecto Aquí es donde quería yo llegar Hola Hola Recibimos muchos No recibimos muchos Bicicotantes por aquí Pero vivir junto a los pantanos Con un troll Está ahora de moda En los jóvenes de hoy en día Me parece que tu cabeza Se ha llevado demasiados golpes De los trolls Déjame ser Entiendo Espera No entiendo nada De lo que pasa aquí Por favor Explícamelo Mi nombre es Renda Winstrick Winstrick Caballero Turamio De la orden De la espada Rúnica Somos guerreros Arcanos Que exploramos Para descubrir Secretos místicos Y ayudar A los necesitados Hace algunos meses Estaba explorando Los pantanos De los trolls Cuando por un descuido Me vi rodeada Por tres de ellos Y otro grupo Venía corriendo Eso suena mal ¿Qué pasó? Podía aguantar a tres Gracias a mi espada De magma Pero sabía que Al llegar los demás Estaba acabada No obstante No eran refuerzos Sino que un troll Era perseguido por otros Gur pospuesto Por suerte No le calciné Con mi espada Y pronto estábamos Luchando espalda Contra espalda Nunca había oído hablar De los trolls Comportándose así Y he luchado con muchos Tienes razón Mira Yo soy de Turam De Zura Eso significa Que antes de venir A los pantanos Leí una docena De libros Nunca ayudan A un humano Algunos pueden hablar Y entender Unas pocas palabras Del imperio Pero este Aunque no habla Entiende todo E incluso puede leer ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué estás aquí En vez de volver a casa? Como espada rúnica Es mi deber Proteger a los que Han luchado a mi lado Por algún motivo Por algún motivo Los demás troll Están obsesionados Con matar a Gurt Y si me marchase Estaría aquí Tan pronto Como el fuego Se apagase Este será Mi hogar Hasta que se me ocurra Un plan mejor O me quede Sin leña Así que morirás Por un troll Moriría Por cumplir Mi deber Sí De otro modo Porque había tomado Mis votos Una extraña pareja A ver señor Gurt 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 Al contrario Que otro troll Esta bestia No parece agresiva Y podría estar Intentando comunicarse Muare monstruo No Este es muy raro Más te vale Portarte bien Hola Es cierto que Entiendes mi idioma Gurt Asiente y hace Unos gestos confusos Señalándose a sí mismo Y luego a ti Espera ¿Estás intentando Decirme algo? Gurt No te mueves Ni actúas como un troll Intentas decirme Que eres humano Como yo El monstruo Siente con la cabeza Excitado Es terrorífico Ver a un troll En esa actitud Y tan cerca Sin tener Tus armas De por medio Te da Una pequeña llave De cobre Y señala Al otro lado Del río Amigo Cura es un ser humano Y te ha dado una llave Me pregunto Por qué a mí no Seguramente Porque si me hubiera Marchado Se habría apagado Los fuegos Y los trolls Habrían arrasado El lugar Hombre Si es humano Digo yo Que puede encender cosas Pero bueno Si Supongo que si Mira por aquí No hay forma alguna De hacer De hacer zoom Por aquí había una entrada No sé dónde A guardar A ver Sé que es lo que quería decir El tipo este Vale Y voy a hacer Voy a decir Quédate aquí Vale Esto va a ser complejo Y sobre todo Tenso Corre Voy a contar aquí Hostia 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 Mierda Mierda Otra vez Una pareja De no sé qué A ver Una pareja Exilet Indoros Una 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 extraña Parece A Odd And Odd Cuple A ver Return Kill Prigma Beturn Troll Doll Tengo que ir A Go to Check or having your hands Acompanía Aquí No Este Lo que Esto estaba En Amor Montaigne Justo aquí Precisamente Vale Y aquí Que tienen Que tienen Que tienen Que tienen Que tienen A ver tú Quédate aquí Anda 3 2 1 Corre Urri Vale Aquí La Uy Vale La cueva es esta De aquí Tenemos que ir hasta aquí Vale Muy bien Muy bien Muy bien Y tenemos que ir hasta Al final de la cueva Iron Door Y Small Brass Vale Sí Prismar Está ahí Troll Doll Y tengo que coger La troll Vale Vale Lo tengo Vale Vamos a ver Otra vez Espérame aquí Espérame aquí Vale Tengo que hacer El camino este De ahí Otra vez No tengo Ningún tomo De Ven ¿Tres? Justo el más confundido. Bien. Bien. ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¿Guardar rápido? Guardar rápido. ¿He dicho que se quede? No. Quédate aquí, por favor. ¡Corre! No quiero a todos los trolls por detrás mío, por favor. No me importa, solo unos pocos, solo unos pocos. Está bien, está bien. ¡Aceptable, aceptable! ¡Aceptable! ¡No! ¡Vame a mover! ¡Vame a mover! ¿Sabes qué queremos? No quería hacer eso, pero bueno. Rápido. Que se centren en ella. Venga, eso. Centraos en ella. Centraos en ella. Centraos en ella. Eso es. Vale. Eso es, eso es, eso es. Aquí. ¡Ah! Me tengo, ni tengo. ¡Ah! Vale. Dios. Qué denso. Denso todo, por Dios. ¡Por Dios! Vale. ¡Uf! Voy a ir a la ciudad. Primero que nada. Palla de hierro, sí. Y luego vamos para allá. Venga. Uy, menos mal que tengo, tengo un poco de eso. Vale, veamos. Tú eres la comerciante. ¿Dónde está el reloj? Arriba. Uf. ¿No? Ah, no, no es. No es eso. Vale, vamos ahí. Ah, no está al lado del ayuntamiento. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, tú. Te vendo está en mi hermano. ¿Tienes algo de fuego? No, el lámparo. Escudo de acero. Uy, este sí. Me viene bien. Me viene bien. Aunque ahora mismo no. Ahora que he terminado eso, no necesito. Para cuando vayamos a por ese, no lo necesitaré. Pero ahora mismo no. No hay una fortuna. Vale. Tú. Anda. Tú, 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 tú. A ver. Creo que tengo que ir desde ahí. Desde aquí para abajo. Abajo es esto. No hay otro abajo. Correcto. De hecho, es más rápido si voy por el otro lado. Pero hay exaltantes y no me apetece, sinceramente. Por el otro lado también hay, seguro. Por aquí. Oh, y un lobo de hielo. Pero me gusta. No sé por qué, pero me gusta. Lobos de hielo. Con mucha defensa contra el hielo, la verdad. Genial. Dios, paliza gitana. La pobre. Vale, guarda. No, no. No, no. Magnífico. A ver. Ay, usar. guardar he usado una cura que bien ya sé por qué esto es de hielo a ver el camino es el camino es por la izquierda perfecto por este de aquí vamos para allá magnífico menos mal que son ordenaditos se ponen fino rapidito mira uniciclo nadalga de hielo justo lo que necesito vamos a hacer guardados a las dos de la mañana espero que nos haya reiniciado esto no parece guardado perfecto venga vamos vale tú quiero darte ordenes de combate espérame aquí por favor vale vale ahora la llave que conseguimos vale no ataca a los monjes porfa quiero que me vuelvas a seguir por favor gracias vale poquito a poco me cago en todo han vuelto a aparecer guardar he hecho re indignado perfecto hola monje loco seguramente quites como si no hubiera mañana hijoputa no vale me ha esquivado no vale vale uuuh vale vale eh menuda mala punta que hay ahí eh si no vale lo primero que vamos a hacer es ir al pueblo que te den por saco que te den por saco magnífico vale ahora vamos a escapar dios no malgastes ahora la mierda esta cielo vale creo que por esa zona es mucho mejor y más fácil por esta zona oye el legionario ayúdame me voy a comprar el hacha esa porque me parece que la voy a necesitar algo me dice que la voy a necesitar necesitar a ver señor esto el dps me baja a 10 pero hago más daño elemental del que necesito a ver tú dejo todo tú te voy a dejar aquí tú te voy a dejar aquí tú te voy a vender hola y nada lo siento no hay noticias las habrá pero aún no las hay mis horitas vale guardar uff estos son fáciles de matar al partero relativamente fáciles de matar vale vale guardar venga ya venga ya por aquí eso es eso es eso es eso es eso guardar debería coger también pociones de maná pero no no vale tú lobo ven aquí no puedo guardar estoy por bajar el nivel de dificultad macho eso es eso es eso es venga voy a hacer así para guardar así para arreglar venga fuera de aquí poción de resistencia al frío un minuto vale me viene que ni pintado de hecho me gustaría entrar ahí pero no hay nada interesante no hay nada especial hay un golpe ya no hay nada especial venga venga Eso es, curémonos. Vale, vale, vale. Otra vez para acá. Esperate que no me ha guardado. No se ha reiniciado, ¿verdad? Sí, se ha reiniciado. ¿Por qué se ha reiniciado? Pero no tiene sentido. Es cuando haces un guardador rápido. Joder, Nacho. Que no es justo, tío. Vale, por lo menos tengo otro de estos. Vale, da igual. Quiero que me esperes aquí. Vale, no voy a hacer exactamente lo mismo que antes. De hecho... Eso es, eso es, eso es, eso es. Perfecto. Aquí, aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. 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 Vale. Ahora, uno de los dragones estos. Draco de hielo. Fuera. Perfecto, perfecto. Au. Au. Vale. Despejado, despejado. Recuperemos nos enterísimos. Vale. Ahora, guardar. No me recargues todo, no me reinicias las cosas, ¿eh? No me jodas, juego. Vale. Esto ya está abierto, por cierto, que no tengo la llave. Vale. Mierda. Monje loco, magnífico. ¿Se ha curado? No, no. 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 Afortunadamente, no. Vale. 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 Venga. Venga. que me matan es una mujer nada, continuemos Dios pedazo palipón a ver, es clérigo mago a ver, a ver es mejor que lo que tengo uno, dos, tal puede ser mejor de lo que tengo aunque me quite un poco de vida puede que sea mejor que lo que ya tengo vale ¿dónde dices tú que está la cosa esta? en el de arriba en el de abajo pues no hay nada importante habrá en otro momento joder, joder, joder vale ches con el eso esto va a ser complejo complejo ¿cómo carajo hacemos esto? estoy cuatro niveles por encima pero me revientan sin ningún tipo de duda es que si voy a guardar es posible que se me reinicie todo y me voy a cagar en todo lo que se menea ¿sabes? y me he quedado sin pociones tío, hostia otro idiote he enviado por el alto círculo ya veo pero ningún ser humano puede resistir mis poderes de transmutación ríe como un maníaco ¿en qué te convertiré? ya sé en una lombriz espera hablemos de esto nadie me envía el mago conjura un hechizo que te envuelve pero se disipa sin efecto uno pero ¿cómo es posible? nunca antes nadie había resistido no te preocupes le puede pasar a cualquier mago a cierta edad a ver ¿dónde estaba la extraña pareja? ¿abajo el pan? no una extraña pareja ¿dónde está? aquí ahí me enfrenté que puede ser el que hechizó a Gur vale que os den monje loco guardar vale a ver si los puedo reventar vaya no me expulses por favor por favor ahí está vale ¿qué dice el diario? he encontrado que puede estar relacionado con la maldición con la maldición que afecta a Gur y a los montañas y a las montañas a mor vale vale ahora sí vamos a ir a reventar la cabeza poquito a poco sin prisa pero sin pausa ¿sabes? a esa gente maestro loco maestro loco monje loco va a ir a reventar vale voy a ir a reventar así guardado rápido aquí vamos a matar a esto hay están muertos ha reiniciado todo no sí pues nada ay mi dios estos son a mucha mucha teniendo estos dos y ya está depósito esto esto y ahora a vivir muy fuerte porque me cago en todo a ver tomaba a ser otra vez aunque me tengo que saltar todos los tipos esos otra vez no quiero por favor pero ahora tengo el hacha así que lo más quiero volte los mate quien los mate se quedan muertos lo cual es mejor que nada debería haber cogido la espada de hielo es mía no es por aquí es por aquí ven aquí venga oye podrías darle por favor te lo agradecería mucho irge si le golpeas a ver tú eres el tanque por favor a tu trabajo de tanque por favor ahí por favor ahí Bien, ya los tengo todos Tengo todas las pieles que necesito Dios, la I a veces va un poco asado, eh Bueno, ya lo sabíamos, pero bueno, da igual Por favor, espérame aquí, gracias Señor Gur Toma el muñeco de la bruja y lo arroja el fuego Surge una gran luz Cuando ha pasado ves que Gur está mirando sus manos verdes y monstruosas No ha funcionado, destruir el muñeco tendría que haber terminado el encantamiento Es cierto, sigues siendo un troll, pero ahora puedes hablar Ciertamente, mi mente también se estaba convirtiendo en la de un troll Pero ahora el proceso se ha detenido Y recuerdo mi vida como caballero Y mi lucha contra ese perverso encantador Yo pensaba que mi cuerpo volvería a ser el que era Ya veo, vas a seguir siendo un troll entonces Y yo no puedo permitir que un troll viva Hora de arder, joder Es mejor que nada, al menos Ahora puedo hablar con Renda Y quizá podamos viajar juntos por los reinos y encontrar una solución Gracias amigo, toma este colgante que encontré en la guarida del hechicero A mí no me sirve Nos vemos Realmente esperaba que se pudiera deshacer la maldición Pero ahora sí te estoy agradeciendo Te deseo suerte aventurero Nooo, solo he recibido esto Amuleto de los ojos Nooo, se supone, no se supone que en la misión te dan Amuleto de los ojos Nooo, no se supone que en la misión te dan una espalda Amuleto de los ojos Nooo, no se supone que en la misión te da la buena otra otra misión que tenemos y está aquí piel gruesa bregos grey hand en jabal famoso por sus armaduras perfecto pero como era bregos voy a llamar aquí bregos venga carga yo sé que puedes regos grey hand correcto en y qué skin en exactamente en qué lugar está vamos por cierto voy a guardar no sé si guardado no se encuentra se encuentra se encuentra se encuentra se encuentra en jabal jabal y bregos se encuentra en el 4 que es este de aquí va el perfecto vamos para allá a valderán este frita y volvemos para jabal hacemos eso y terminamos por hoy y rápido me hace pupa con con rayos y no está bien una una azul lápiz la azul ya hemos matado a todos así que ya no nos importa exterminador de trolla eso es lo que son qué vamos a coger lo que sea y en tu cara ya sabal recordemos vamos a saber Vamos a intentar dar un rodeo, ¿puedo? A lo mejor puedo, vamos a probar, hay aquí gente, vale, por aquí puedo, Valle del Hierro, si se puede, con dificultad se puede, voy a guardar, a ver, el puñetero camino, por aquí. No, mierda. ¿Sabes qué? ¿Qué empos? ¿Algo tío? Espérate, ¿hay algo? No. Por aquí arriba, perfecto, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, ya sé que aquí no hay nada. Vale, ¿por aquí ya? Sí, aquí ya he estado, vale. Corre. ¡Hola! 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 Van a ver en paz, por favor, gracias. Vale. Adiós. Je je je. ¡Pryngao! Pringao, pringao, pringao. Pringao, pringao, pringao. A ver qué me da, a ver qué me da. A ver, depósito No era aquí, sí era aquí Vale Tú, señor Bregos No puedo creer que hayas denotado Suficiente stroll como para traerme esto Ahora veremos si las viejas fórmulas funcionan ¿Qué prefieres? ¿Que fabrique un casco, guantes o botas? ¿Qué quiero? A ver A ver, a ver, a ver Troll, skin boot Troll, skin cap Y troll, skin back A ver Uno, dos, tal Uno, dos ¿Todo da lo mismo? ¡Qué cabrón! Todo cuesta lo mismo también De hecho se supone que el precio Que cuesta es Es 1500 Y esta me pide 2000 ¡Qué hijo perra! Choice Oh, da igual, ¿no? ¡Ah, mierda! Déjame pensarlo Eso, eso, eso A ver Es uno, dos y cuarenta Barrio, roger y cleric Vale, a ver Uno, dos y cuarenta Uno, dos y cuarenta Pues cabeza Sí, uno, dos y cuarenta A cabeza A ver Pido a cabeza Casco El artesano El artesano empieza a trabajar Con maestría Y sonríe satisfecha Al acabar Muy bien Aquí está la armadura Que prometí Vale Eso es ácido ¿No? Tu reputación Al acabar Bien 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 No, aquí Voy a dejar este aquí Tembolalmente Y vamos a A vivir Que estoy hecho una mierda Vale Vamos a guardar Vale Perfecto A ver Vamos a hacer una raid Raid de silla ¿A quién? ¿Quién está? ¿Quién está en directo? De estas Ay, mira Es el mismo que ayer Hoy sí que está finales Venga Pues gracias por haber estado aquí conmigo Chicos Por haber Aguantado Este tormento Probablemente Lo adelantaré una hora Todo el directo Porque es como muy tarde Y me parece que no No se sigue bien Pero lo voy a Lo voy a preguntar por el disco Bueno Y muchas gracias por haber estado conmigo aquí chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao